¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los sitios más buscados del estado se encuentra Praia de Ounga, donde podés disfrutar de los más increíbles paisajes. Allí nos tomamos una embarcación y seguimos recorriendo y conociendo mucho más de este increíble lugar. ¡Suscríbete al canal! Llegamos a San Miguel y embarco se va hasta Praia Ounga. Sí, hacemos un paseo muy lindo, más o menos 30 minutos, pasando por varias pasajes de la Laguna del Otero, hasta llegamos a la Praia del Ounga. Antes teníamos una pasaje muy linda de la Insa de los Tres Corazones. Cuando la marea está baja, tomamos también un banco de arena sobre la laguna. Estamos rodeados por la ciudad de Barra de San Miguel, que queda al lado izquierdo de ustedes. Y del otro lado tenemos otra ciudad, que se llama Ciudad del Otero, Municipio del Otero, donde queda la Praia del Ounga. Esta es la laguna ahora que estamos pasando. Y tenemos también el río San Miguel, que lleva el nombre de la ciudad de San Miguel. Bueno, vamos a disfrutar del paseo en barco y de la vista que nos ofrece esta hermosa ciudad de aquí de San Miguel y hoy en este lugar que es Barra de San Miguel. En este lugar se encuentra la mayor cantidad de piletas naturales de todo Brasil. Por eso nosotros nos embarcamos en un catamarán que nos llevó hasta allí para realizar snorkeling, alimentar a sus peces y sumergirnos en las profundidades para practicar buceo. Compartí con nosotros esta aventura. Rolando es la persona que nos va a comentar acerca de donde, donde estamos. Aquí son las famosas piscinas naturales de Maragosí, ¿entendio? Aquí pueden venir personas, adultos, crianças. El local es muy bonito, sí. La agua es súper transparente. Hay unas 20 variedades de peces, unas 20 variedades de corales. Esos que están ahí son corales, barreras de corales. Sí, barreras de corales, pasando por esta barrera llega en mar abierto. Mar abierto. Profundidades de 15, 20, 30 metros. Vende, vende. Vamos aprovechar a San Miguel y vamos a tratar de disfrutar de estas piletas naturales, ¿está bien? Vale la pena. Vale la pena. Hicimos snorkeling, vimos los pescados, le dimos de comer a los peces y la verdad fue asombroso. Y ahora nos toca un momento más lindo todavía que es buceo, mergulio aquí en Brasil. Por eso estamos con Iván, quien es instructor aquí de buceo en Maragosí. Bueno, Iván, ¿cómo es el buceo aquí en Maragosí? Estamos aquí a ocho años en Maragosí. Tenemos una operadora, hoy es la más grande de Alagoas. Y tenemos diversos tipos de buceo para personas que no saben bucear, que no saben nadar. Entonces tenemos un buceo de más o menos 15 minutos para personas de arriba de 5 años, ¿no? Y no tienes limitadidad. Pero botamos el equipo, ensinamos a respirar con el equipo. Y una vez que está tranquilo, salimos para hacer un percurso de una pereza cerrada, de más o menos 5 metros. De profundidad. Sí, donde se puede mirar más de 15 especies de pescado, 18 de corales. Y tenemos también para personas que ya tienen curso de buceo, que tienen la tarjeta. Es una cosa muy procurada hoy, porque cuando se mira en la internet Maragosí, automáticamente se mira el buceo porque la agua es transparente. ¿Vamos a comenzar a bucear? Sí, vamos a bucear. Y fico conviente para todos de Argentina, que venía a Maragosí. Y estaremos acá, de brazos abiertos, esperando a todos ustedes. Mucho obrigado. Gracias, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Ey! 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 Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Enquanto o fole tá tocando tá gemendo Vou dançando vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou te conversando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Todo tempo e quanto houver pra mim é pouca riva saia no forró É coisa de louco Llegamos al final de Recorre Caminos Y espero que hayan disfrutado tanto como yo De este recorrido por el nordeste brasileño Les recuerdo que si tienen ganas de escribirnos Pueden hacerlo a contacto arroba recorrecaminos.com.ar Que tengan buen viaje Música 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 Música